gente nos encontramos en agua en el cementerio con este señor llamado noble noble como se siente bien que bueno aquí fue donde pasó verdad la situación en este puerto era que estaba el joven de aquí se puede cerrar para que la gente vaya bien ese muerto lo enterraron y se salió y quiere que lo entierren de nuevo por eso es que está ahí está llamando a noble saca tecla ahora hemos hecho que es hasta malo se lo llevaron hasta para santiago mal y está no sé si todavía está grave de esa situación muy claro porque el príncipe urbano el príncipe urbano mi gente bienvenidos una vez más a este canal el príncipe urbano gracias a todo ese público que se mantiene fielmente siguiendo esta plataforma este canal invitamos a la persona que aún no están suscritas a que se suscriban invitamos a todos a que se suscriban a este canal darle me gusta y comenten el vídeo nada me encuentro hoy aquí en el cementerio de nagua en el cementerio municipal con este señor llamado noble payano jiminian que no estará acompañando hoy que él saca tecla y aquí hola ok entonces aquí pasó algo mi gente algo insólito y algo muy fuerte yo les recomiendo a ustedes que se queden a ver este vídeo completo porque una historia muy inusual y a la vez muy chistosa así que mantenga la sintonía el príncipe urbano antes de comenzar con la historia del muerto vivo que apareció aquí vamos a conocer un poquito la historia suya de cómo usted llega a hacer sacateclas aquí en el cementerio yo entré en el 89 en el 80 no tengo 33 años guau por una vida si no primero vamos a hablar un poquito de la historia suya usted entró en el 89 89 que lo motivó a usted a este trabajo de de los muertos y la cuestión porque saca tecla un compañero mío tiene cinco años se murió yo estaba para limpieza entonces morir me dejan en el mismo trabajo tenía 19 yo tengo yo tengo como 33 años ok entonces él lo pusieron a usted primero como vamos a decir de conseguir para limpieza mantenimiento ok aquí en este cementerio aparte de lo que pasó el otro día recientemente que es lo más raro que usted se ha encontrado ha escuchado o ha visto aquí bueno ya no cambió salido vamos sin nada pero eso que pasó nunca había sucedido nunca en la vida pero yo me voy a la serie aquí y antes de irme yo miro por todas partes a veces se ha quedado alguna gente pues me fui a las seis de la camisa quitada cuando me hacen esa llamada como a las ocho de la noche que no es todo esto y voy para allá ahora cuando vengo había más de 300 personas y todo el mundo pero ahí en el frente los muchachos durante la tarde trabajando el tipo ellos lo vieron que se voló por las paredes que no fue por la puerta entonces cuando llegan los bomberos ellos mismos partieron el candado ok para que la gente entienda vamos a ponerlo en contexto para la persona que quizá no saben de qué estamos hablando mi gente hay un vídeo viral le voy a poner un corte a continuación mírenlo ahí ese muerto lo enteraron y se salió y quiere que lo entierren de nuevo por eso es que está ahí está llamando a noble saca tecla no lo hayamos esto ok ya ustedes vieron el corte del vídeo ese vídeo se trata como ustedes lo vieron de una persona que pedía auxilio aquí en el cementerio más o menos como las 8 de la noche a las 8 de la noche yo no estaba ok él pedía auxilio porque como que la gente pensaba que el viaje resucitado entonces ya resucitado y el hombre estaba ahí en el puertón de allá adelante y nadie se le quería pegar todo el mundo grabando de lejos los policías de lejos la ambulancia los bomberos el mundazo nadie le quería pegar porque pensaban que el hombre había resucitado porque coincidencia de la vida según me informaron había un joven que habían enterrado en la mañana aquí no eso fue en martes un martes un día antes no eso es el mismo martes pues ese día interés se hizo un entierro de una buena manera mía solamente pero una mujer fue una mujer pero aunque porque decían que era un joven parecido al que van enterrado no 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 ok ese joven señores que estaba pidiendo auxilio que lo sacaran de aquí imagínense usted usted pasar por las siete o las ocho de la noche por un cementerio porque este cementerio queda la principal y usted escuchar esa esa voz de una persona sin camisa que auxilio que me saque de aquí o sea cualquiera piensa que un muerto que resucitó me entiendes ahora cuando cuando me fueron a buscar ya los bomberos lo hubieran sacado hacia ahí yo no lo encontré porque no lo conozco usted no supo quién era no entonces lo lograron en el hospital no se está ahí todavía el joven tenía problemas mentales de verdad la mamá lo dijo también cómo se da la situación de que ese joven ingresa de cementerio ya que usted es el sacateclas cómo se da eso bueno yo sé cómo te dije yo reviso todo a veces hay una persona que se ha quedado pero cuando cuando lo vivieron los policías esto los bomberos partieron el candado y ahí mismo estaba ahí pero yo no lo vi tuve usted usted tiene que que se voló ese bueno lo hay en el frente se voló por el frente de unos muchachos que trabajan ahí que trabajan en el frente fue volar ya que entonces se metió una voz de la vaina y pasó un señor dijo que lo vio ese fue que regó la voz la voz y cuando vio esa persona y todavía anda huyendo o sea que el hombre no se ha parado de correr todavía bueno eso fue el martes el martes de semana santa denle un poquito para acá por favor si el martes ahí eso fue el martes de la semana santa de la semana santa entonces en esos días ustedes saben que son días reflexivos de reflexión en cuanto a jesús y la resurrección también entonces fue un poco chocante también un poco confuso por esa parte de que muy 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 fuerte eso de todas maneras lo vieron cuando se voló y me llamaron como a las 8 de la noche y ahí vine como fue esa llamada que le dijeron a usted no lo que hay aquí aquí hay un la policía está aquí en agua y yo qué pasó dice ven yo vine cuando viste a esa gente ahí no me dijeron nada y ahí revisaron cosas usted se ha dado la tarea o sea se ha dado el caso de que aquí usted haya encontrado personas ebrias personas que están borrachas aquí adentro cuando usted ha venido la mañana así en los treinta y pico de años que usted tiene no se ha dado no se ha dado eso primera vez que pasa eso primera vez primera vez wow increíble noble en este cementerio de nagua personas reconocidas que han sido enterradas aquí como cuáles personas que han sido ya personas públicas que son reconocidas personas famosas que usted recuerda músicos bueno tático fue uno tático enrique y cuál es otro yo hay otro no me recuerdo el nombre cuando una persona viene a enterrar a un familiar aquí cuál es el procedimiento y cuál es el rol que usted hace cuando viene a enterrar a una persona lo primero que pido es la disfunción porque aquí no hay disfunción no hay nada nada de eso ahora ellos siempre usan los papeles de la calle pero yo no hace eso usted viene con una disfunción del médico sí del médico y de la legista de los familiares que son que la sacan al hospital pero no se puede enterrar con ese papel ya usted lo recibe lo tiene que firmar o no no yo no lo firmo ellos pagan el ayuntamiento entonces cómo es el procedimiento para enterrar la persona por ejemplo una persona que no tiene tierra aquí vamos a decir que no tiene bóveda ni tiene nada de eso se puede enterrar aquí bueno tierra no hay no hay disponible pero van al ayuntamiento y el síndico le da un nicho como orden un nicho viene siendo digo no tiene ya que la gente pobre nicho del ayuntamiento digo el nicho viene siendo una bóveda que está una bóveda que está reservada para la persona que sigue cualquier cosa y manda una orden y se entierra ¿se paga una cantidad de dinero para enterrar a la persona? yo te voy a decir algo a veces le dan una certificación el mismo síndico no tiene él la manda hay que enterrar pero si tiene ¿cuánto estamos hablando que tiene que darle? más o menos eso paga eso paga 500 pesos yo lo mando al ayuntamiento yo no corro ese dinero ok tienen que mandarlo allá sí allá entonces desde ahí cuando lo pagan me traen el recibo ok la persona aquí le dan a usted lo ayudan hay gente que bueno te voy a decir algo ahora mismo tú sabes los materiales antes daban 500 pesos eso no daban pero es 1000 que piden ahora está todo caro cemento y siempre me dan ok usted se encarga de ponerle la tapa a la bóveda ya eso es la tapa sale de lo suyo economía suya sí eso lo pone usted ya cuando me dan la cantidad sea 1000 pesos yo pongo todo con eso ok lo único que yo no cobro es dinero del ayuntamiento ahora como te dije si es una orden por el síndico una certificación ahí sí ¿qué le ha motivado a usted? o cuál ha sido vamos a decir el punto que lo ha inclinado a quedarse aquí por más de 30 años trabajando aquí a veces a veces hay que hacer la cosa bien o serio la responsabilidad la responsabilidad pues yo nunca nunca había un amistadero de antes que hacían mucha vana ni dinero pero yo no uso eso el síndico es primo mío ok pero no nada de eso ¿usted a qué hora entra a laborar aquí? a las 7 y media vengo de la mañana de la mañana y me voy a las 12 a comer vengo a las 2 y vengo a hacer esta hora a las 6 el día más difícil que le ha tocado a usted o sea por ejemplo lo más difícil que le ha tocado a usted ha sido enterrar a una familia suya aquí mi mamá digo no mi mamá el otro compañero que estaba se murió hace más de 5 años tuvo que enterrarlo y una muchacha la que enterramos ella era la buena fue el martes ese fue era como hermana mía la cantidad de muertos que vienen diariamente a enterrarse aquí ¿de cuánto estamos hablando? te voy a decir algo a veces hay semanas que no viene no viene nadie van allá porque ya hay mucha gola entonces en esos días que no viene nadie enterrarse aquí a usted le va mal yo pego lápiz a usted le conviene que se muera la gente y hago boca a veces a usted le conviene que se muera la gente o que no se muera no usted no quiere que se muera no porque si pero usted no hace dinero ahí entonces no está bien usted conforma como sea sí como sea sea lo que sea bueno porque yo vi un video de uno que decía que él se ponía bravo cuando no se moría gente porque le iba mal un sacateca hay que ser conforme hay que ser conforme con lo que Dios le da con lo que Dios diga personas que han sido enterradas aquí la cantidad de años más alta que usted le hayan le hayan dicho porque usted está junto con los familiares en el momento le han dicho a usted a una persona que ha sido enterrada con 110 años 100 años la más alta de todas bueno hace como como 5 años yo enteré una de de por ahí que tenía 109 109 109 ha sido la más alta de todas la más alta ya después de esa ya después de 80 sí no han llegado a 100 después de esa no no han llegado wow 119 años sí 109 109 ok qué edad qué edad usted tiene yo tengo 78 78 yo nací en 43 pues físicamente se ve todavía bien sí porque a veces uno come bien cuál es su alimentación bueno te voy a decir una caballa lo que más me gusta a mí es vamos a decir algóndiga cebolla y la ensalada usted con su algóndiga usted se alimenta bien el pescado no le gusta sí el pescado también tiene su esposa usted sí cuántos años tienen de casado yo tengo como porque la esposa mía se murió en el 2000 la primera sí tuve una una hija está para afuera ella me manda sí qué bueno entonces la doña tiene como 43 ok ok aquí en este cementerio cuando llueve donde usted se mete aquí en la capilla bueno en la capilla y si estoy por ahí me meto en una capilla que no tenga que andar usted no no le ha tocado ver a uno no sé a una persona con problemas mentales en una bóveda vacía metido no eso es la primera no ha pasado la primera vez no pues solamente en 30 y pico de años nada más se va a hacer solo caso solamente porque se lo pregunto porque yo una vez entrevisté a un señor de un cementerio allá en Tizón y él me dijo que ha encontrado personas borrachas arriba de la tumba al otro día imagínese usted entrar y usted ve a esa persona acostada arriba de una tumba no que no ya han pasado cosas fuertes ahí también este cementerio aquí es de noche o sea pasan cosas de terror que le han contado personas que usted haya escuchado no usted que lo ha presenciado pero personas que le han contado a usted si aquí hay cosas de terror cosas misteriosas aquí ya de esas horas para adelante no se siente nada de ahí si sea tarde quizás usted entiende que en los cementerios no sale nada bueno para mí nunca me ha salido nada nunca y tengo 33 años nunca me ha salido y a veces el personal le pregunto ¿a qué? ¿tú no te das miedo? yo no yo le tengo miedo a los güey eso yo le iba a preguntar si no le da miedo saber usted que está redodiado de personas que han fallecido lastimosamente los muertos no salen usted cree que los muertos no salen yo nunca me ha salido muertos nunca en la vida usted no ha visto aquí animales usted siempre digo usted deja la puerta abriente y puede entrar uno también ¿verdad? no porque a las 6 que se hace el cementerio en el día entonces a veces vienen a poner el flor y cosas y a prender velones pero después de las 6 está cerrado ahora de cualquier persona tiene por ahí porque las paredes son bajitas y es otra cosa pero yo después después de las 6 ni paso por esta calle ok en este cementerio ya se está agotando y verdad y no hay mucho paso según lo que usted me explica bonito uno no hay tierra de los nichos el síndico da uno ¿usted cree que este cementerio en 10 años ya estará agotado? bueno porque hay muchas bobadas hay muchas todavía privadas todas son privadas los nichos del ayuntamiento son vamos a decir en 20 años usted cree que se llene bueno yo creo que sí en 20 años ¿qué va a pasar ahí cuando se llene? bueno hay otro por allá y entra la gente con el otro sí pero entonces usted ahí ¿va a seguir trabajando? yo digo usted en 20 años ya se va a retirar seguro ¿verdad? en 20 años yo no creo más de 20 años ¿cuántos años más usted piensa durar? no tú ves que yo me encuentro me encuentro bien mi salud ¿le gusta su trabajo? mi salud fue cuenta aquí y te va a hacer algo es muy difícil conseguir una persona que no la comence bueno nadie es necesario pero mira para ese trabajo no es fácil es complicado hay personas hay personas que también nos retó se pone mal y así ay 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 retomando el tema otra vez del joven del muerto vivo de aquí está fuerte eso insólito uno se puede analizarlo usted en su caso como usted está aquí vamos a suponer que a usted se le quedara su teléfono un ejemplo y usted decida volver a las 7 de la noche para acá abrir y encontrarse con ese hombre acá adentro ¿cuál sería su reacción? no porque es como que era es como que era iba a llamar tú ves porque el señor que pasó por ahí ya tú sabes sí pero vamos a suponer que esté para acá adentro y usted lo vea así ¿cuál sería su reacción? bueno yo no adentro no ¿usted no adentro? no ¿usted hiciste muerto andante? no yo de noche no mira muchachos yo ni paso por ahí ¿sabes? físicamente el joven ¿cómo estaba? porque usted dice que después llegó y lo vio no yo no lo vi cuando usted llegó ya lo había llevado cuando los bomberos vinieron partieron el candado partieron el candado ¿no esperan que usted traiera la llave? no lo partieron entraron yo tenía la llave y me cambiaron ahí ¿tuve usted que cambiar el candado entonces? el candado lo tuve sí ¿qué decía la gente en el momento? que se estaban riendo ¿qué decía? mira cuando me hicieron la llamada a las ocho la llamada ven noble que la policía está aquí que hay un muerto que se enterró y vivió ¿y vivió? sí cuando venía aquí nomás se enterró una sola mujer que era hasta hermana mía ella me dice hermano el tipo se voló por la pared sí pero digo yo ¿qué decía la gente la gente que estaba afuera? después salió un muerto de la boba que salió un muerto de la boba y lo llevó a la policía mira después cuando usted enterraba le muere como quiera cuando usted le ponen esos blogs ya es imposible salir cuando le ponen un blog se asfixia ¿usted ha escuchado personas que han sido enterradas vivas? no ¿no ha tenido conocimiento de eso? no aquí no yo he escuchado leyendas que dicen que personas que han sido traspuestas con brujería supuestamente son personas que la enterran viva y luego se oyen de que sonido y cosas usted me contaba también ahorita que a Tatico Enrique sacaron sus restos de aquí y lo trasladaron ¿a dónde? lo trasladaron al cementerio nuevo al cementerio nuevo yo te dije que le hicieron una cosa bien bonita mi gente vamos a ir a visitar la tumba de Tatico Enrique aquí con mi amigo Vigilio ¿verdad? noble noble con mi amigo noble tú vienes yo te llevo vamos a ir allá para que la gente vea la tumba de Tatico Enrique eso está bonito muchacho le hicieron un homenaje bien merecido claro ese es el Ocha y Juse la hermana siempre venía aquí pero estaba abandonado mira de Santiago todos los sábados venía gente de Santiago a visitar claro actualmente vienen aquí y usted le dice que allá que estaban en estos días vinieron una gente a ver ahora para Semana Santa viste a Tatico están ahí nuevos y cogieron para allá bien fuerte bien fuerte mi gente nada una entrevista aquí histórica exclusiva con noble que nos ha dado la oportunidad ¿no? ¿cuál su apellido? noble payano jiminiano o que nos ha dado la oportunidad de entrevistarlo de conocer realmente la historia de lo que pasó de la realidad nada mi gente cuando usted ve a una gente voceando en el cementerio no es el muerto que está es un muerto vivo ¿verdad? vivo muy fuerte muy fuerte eso al otro día la persona aquí que siempre lo ven lo que tiene un negocio por aquí ¿qué le decían ellos? los negocios no creo que hasta cerraron por ahí esa noche esa gente cerran hoy nos vamos a ver mi gente vamos a hacer un corte vamos a grabar allá en el frente un chingado para cerrar así que atiendan ahí ya usted sabe mi gente nos encontramos aquí también con muñeca una chica que vive por aquí la cual no estará también dando declaraciones de lo que pasó aquí muñeca esa noche ¿qué fue lo que pasó aquí realmente desde tu punto de vista de lo que tuviste? desde mi punto de vista yo estaba en la casa allá abajo los muchachos que trabajan aquí que trabaja mi hijo lo vieron cuando el joven se voló sí cuando cuando ella apareció ahí fue que ellos lo vieron porque ellos no lo vieron cuando se voló porque ellos lo vieron ya cuando estaba cuando estaba el pánico de la gente en el momento ¿cómo fue? la gente estaba atemorizada al ver eso algo inusual de un joven supuestamente que había resucitado ahí sí porque él decía que lo habían enterrado pero noble no enterró a nadie ese día una señora la gente decía que lo habían enterrado temprano y que le había salido de la tumba él decía sí ahí mismo ¿cómo estaba la gente el que pasaba por aquí no quería ni pasar cerca me imagino bueno ella pasó un señor que cuando nosotros nos dimos cuenta que estaba de aquel lado que no le sabe que a tan malo se lo llevaron hasta para Santiago malo y no sé si todavía está grave de esa situación muy fuerte claro porque una persona que salga de la nada en el tiempo que tú tienes viviendo aquí en agua tú habías presenciado algo similar así o sea la primera vez yo soy nacida y criada aquí la primera vez que tú te enteras de algo así que veo eso así estamos aquí en el cementerio de Nagua y ustedes saben con una entrevista histórica con este señor el cual aquí mismo fue que pasó la historia del muerto vivo donde se decía que el hombre había resucitado después de morir algo ilógico porque como una gente puede morir puede resucitar eso no se ha visto nunca verdad no nunca lo he visto mira por ahí está aquella cosa por ahí se tiró él se tiró por dónde por esa ahí porque está está en la matica por ahí ok eso es bajito por ahí o usted cree que se subió una voz eso es bajito ah ok bueno mi gente estamos aquí en Nagua y ustedes saben mi gente de Nagua bendiciones el príncipe urbano gracias por el apoyo estamos a ti bueno gracias gracias ya puede cerrar muchas gracias si está bien bien gente suscríbanse al canal el príncipe urbano estamos activos ya ustedes saben